Hola, soy Pablo, estoy hablando desde Caracas, Venezuela. Hola Pablo, acá estoy con el bomba, nos levantamos muy tempranitos para venir a saludarte. Es más, no dormimos. Madrugar. ¿Cómo estás, Ploto? Bien, re contento, loco. Tenía muchas ganas de hablar con vos y ahí con los pibes a la radio. Bueno, ¿querés contarle a la gente qué estás haciendo en Venezuela desde hace una semana? Me gané un tiempo con parte. ¿En los roques? ¿Te fuiste al cariño? Sí, ahí cobró una pauta que tenía del EPA. Qué bueno, che. No, surgió la posibilidad de trabajar con un guión que yo había preparado hace mucho tiempo ahí con un equipo. O sea, el guión lo había mandado hace mucho tiempo y un equipo de Telesur lo autorizó para hablar sobre el tema de los desplazados por la guerra en Colombia y tocar un poco el tema también de la reforma agraria en Venezuela. Como son países tan muy pegados, se pudo hacer un lindo trabajo. La verdad que fue muy lindo poder hacer todo esto. Ha sido muy importante y el nivel de trabajo ha sido agotador, pero alucinante. El trabajo terminó hace, ponele, un día, dos días. Yo pedí pasar un poco por Caracas porque quería a ver qué onda. Quería conocer un poco más de la ciudad y hacer algunas notas acá. Y ya estoy pegando la vuelta. ¿Por qué lugares anduviste, peloto? Mirá, estuve por toda la zona de lo que es San Cristóbal. Está en la frontera norte de Venezuela y Colombia. Es un departamento que se llama Táchira. Y después, digamos, todo ese lugar, porque Venezuela es un país muy grande y las fronteras son inmensas, en realidad es un solo país, Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero bueno, el tema es que ha sido agotador porque son todos lugares bastante alejados, digamos, de lo que es nuestra urbanidad, pero con una realidad que es muy lacerante y que la verdad que a mí me parecía muy piola poder hacer un material audiovisual con eso. Pablo, yendo por ahí un poquito más al plano del análisis, más que la contada del viaje, comentanos un poquito, por favor, cómo está el clima después de las elecciones en Venezuela. Digamos, uno acá recibía un clima de polarización realmente muy alto y de un enfrentamiento, digamos, verborrágico bastante intenso. Y queríamos saber, digamos, de primera mano si era tan así como se mostraba o había realmente otro clima distinto. No, lo que pasa es que eso no ha variado en los 14 años desde que se inició el proceso. Hay momentos en los que ha sido mucho más violento y hay momentos en los cuales decae, digamos. Lo que pasa es que ahora entra, dice que en Venezuela se vota mucho todo el tiempo y ahora están preparándose para unas elecciones en diciembre que son importantísimas, que son de gobernadores, y después ya entran en otras en abril que son de alcaldes y diputados. O sea que el clima así de militancia y de movilización se mantiene. Lo que sí, en los lugares que yo me muevo son ponerle los barrios más humildes o radios comunitarias o todo el tipo, que eso está todo muy lleno de alegría porque se ganó. Y también mucho cansancio porque parece que había sido muy agotador. A nivel mediático, sí, nunca hay que olvidarse que el 70, 60 y pico, 70% de los medios acá son privados. Las radios de mayor audiencia, las teles de mayor audiencia, los diarios de mayor tirada son furiosamente anti-gobierno. O sea que ese nivel de polarización es real, eso existe. Pablo, y te invitaron a una recorrida por Globovisión, ¿me contabas? Sí. Sí, a conocer a la mamá de Caterine Globo. Estuviste en Telesur, ¿no? Sí, fue alucinante eso. Yo quería, porque en realidad yo no conocía nada de ahí. Y ayer estuve todo el día ahí trabajando. Fui, conocí, hice un par de notas y ahí ves cómo laburan y toda la fuerza de laburo y la buena onda que hay. También es un canal de televisión súper profesional. Lo que pasa es que acá en Venezuela no mueve mucho la brújula. Es muy conocido, pero no mueve mucho la brújula porque es un canal más armado hacia Latinoamérica, ¿viste? Claro. Acá lo que mueve la brújula es Benevisión, que es un canal privado. Y en un segundo término aparece Globovisión empatado con Venezolana Televisión, que es el canal estatal. ¿Y te acordás que hubo uno que se veía acá que era Televen? ¿Ese existe todavía, no? Creo que sí, creo que sí, 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 esos existen. El único que no está es uno que se le terminó la licencia, es que es RCT, pero después el resto está en todo. Igual ese está en cable. Ese está en cable, es por internet, sí, sí. Y otras putativas... Bueno, el dueño de ese grupo es el dueño de todas las radios acá. O sea que imagínate que... Manieto de allá. No es que el chabón se quedó en bola, ¿no? Ploto, después en el mail que le mandabas a Mete comentabas que estuviste en una radio comunitaria y que te sorprendió mucho. Estoy parando ahí. Contanos un poquito, digamos, cómo es la radio comunitaria venezolana y qué otras cosas implica, aparte de la radio en sí misma. Bueno, en algún momento se corta porque acá van a cerrar. Dale, dale. Acá cierra todo muy temprano, ¿viste? Porque anochece más rápido. El tema de las radios comunitarias es, bueno, tener una pelea fuerte porque ellos ahora quieren impulsar una ley de medios parecida un poco a la argentina, pero por ahí tomándosela un poco más en serio con el tema de las radios comunitarias, pero no en el aspecto de radio comunitaria por ahí pobretona, perdida en el cerro, ¿no? Pasando Quilapayún, digamos. Que es un modelo de radio que por ahí para empezar es importante, pero acá el modelo de radio comunitaria es una radio que pelea hegemonía en el dial. O sea, tiene mucha profesionalidad, equipos fuertes, tienen programación las 24 horas, ¿no? Se llama el concepto comunitario porque está unido a una idea de laburar dentro de los barrios con, por ejemplo, cabinas de internet. Entonces se llama Infocentro, que es llevar internet a los lugares más... Claro, ofrecen otros servicios. Claro, tenés eso y hay teatro, también se vende... Digamos que yo cuando le contaba que estábamos nosotros también con una cooperativa, el planteo era bastante sencillo, y te decía, ah, ¿y cómo hacen para sostenerla? Entonces decían, no, bueno, somos autónomos, que sé yo. Entonces, claro, la idea de ellos también es esa, es autogestionarse con otras actividades, por ejemplo, no sé, poner una panadería y sostener a la radio desde ese punto. En ese sentido se llaman comunitarias. Pero después tienen una estructura de funcionamiento como una radio comercial como las que conocemos nosotros, digamos, son muy fuertes. Yo en la que estoy se llama Voces Libertarias 97.3. Tienen un blog ahí que labura bastante bien. y, bueno, obviamente, imaginate el nivel de tecnología que tienen. Ellos hacían, se pusieron a prueba ahora en las elecciones del 7 de octubre, hicieron transmisiones nacionales con otras radios comunitarias y todo lo que ellos llaman transmisión en bloque, ¿viste?, que son las radios en cadena. Claro, sí, en red, claro, sí, sí. Pero con mucha fuerza, digamos, no son radios incipientes que están con un discurso perdido. No es como Las Palmas acá que salía en Fernández Oro y en Regina. Claro, pero bueno, ahora tiene la versión de la tese. Pero, digamos, el tema es que le da mucha bola a la profesionalidad. ¿Viste? Claro. El hecho de que, no, por ser comunitario no tenés que profesionalizarte. Y la diferencia es que ellos no laburan con lo público. Viste, está el medio privado, el medio público, y ellos son comunitarios, digamos, son muy autónomos en sus decisiones. Ajá, no reciben... Se reivindican ahí, pero no, no, digamos, no... No tienen pauta estatal. No tienen pauta todas las mañanas, no sé si me explico. Sí, no hay pauta estatal tampoco. En realidad, sí, porque es lo que las mantiene. Lo que pasa es que la pauta ahí tiene más que ver con la cuestión de sobrellevar el emprendimiento en sí. Claro. Digamos, para el apoyo y como que hayan nexos orgánicos. Pero no son, digamos, soldaditos que obedecen callados. Las radios comunitarios son muy autónomas y aparte porque tienen una realidad que es muy lacerante. Están en los barrios más humildes, un barrio donde hay mucha marginalidad. ¿Y son críticas, Pablo? Sí. ¿Son críticas? Preguntaba. ¿Cómo? ¿Son críticas? No críticas hacia la gestión, sino críticas más que nada hacia los que no se ponen la camiseta en serio. Ajá. Digamos, ¿viste el que aparece tipo el paracaidista que nosotros conocemos? Sí. Contra ese, digamos. Pablo, ¿se va a poder ver algo de lo que estuviste haciendo allá en Cartago? Sí, sí, si Dios quiere, sí. O sea que hay material, digamos, a través. Buenísimo. Para llevar, para pasarlo y hay un par de sorpresas. ¿El grabador funcionó bien? Sí, el MP3, no sé, me dejó, pero re bien parado. Muy profesional. Sí. Y claro, ese tendría algún recital de blues, algo grabado nomás. Completo, pero vida y vuelta. Lo dabas vuelta al cassette y seguía de, como es, Vivi King, ¿no estuvo acá? Y en Pirca. Y en Pirca. Pablo, este, bueno, nada, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones, de verdad que es un orgullo lo que estás haciendo y porque además te lo mereces y porque va a colación de todo tu laburo que en años también va por una cuestión militante también. Bueno, gracias, Mete, me emocionás mucho porque la verdad estuve pensando mucho en eso estos días y también me pongo un poco triste por todas las cosas que nos han pasado y me emociona un montón tener compañeros como ustedes. La verdad que estoy muy a flor de piel estos días todo lo que me está pasando. Más que nada porque pienso mucho en mi familia también y las cosas de cómo nos han tratado y cómo de repente un día te enterás que tus compañeros están peleando una licitación y está en una radio al aire. Yo le mostraba con mucho orgullo el streaming nuestro, la ahí, y nada, estaba buenísimo. Estar ahí sentados hablando y conectabas y poder escucharlos a ustedes. Bueno, y me imagino que por principio esperanza, porque si pusiste Meteorolandia, estamos todos con la cara torcida, van a decir, esos chabones son todos deformes. No, me van a matar acá. Dale, loco, te mando un abrazo grande. Pablo, buen retorno y el lunes estás al aire de vuelta acá, ¿no? Si Diosito quiere. Dale, buenísimo, abrazo. Un abrazo. Dale, loco. Chau. Pablo Fernández, de vuelta pronto por acá. En unas horas, Santiago. Sí. En unas horas más. Bueno, yo voy a dormir porque es re temprano, Sergio. Pero yo me voy a tomar un café a Clásico Bar. Ah, bueno, café con birra. No, café con whisky. Dale.